Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día siempre, yo pienso en Ti, y Tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé Tú en mi ser, quiero a Tu lado mi senda correr. Como Tu Hijo armado me tienes Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé Tú mi escudo, mi espada en la ley, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma tu amparo, sé en mi correón. A las alturas conduceme Dios. Oh Rey de gloria, del triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alba, abre mi alma, dueño y señor. Que en vida o muerte, sé Tú mi visión. Dios de mi alma, sé Tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día siempre, yo pienso en Ti, y Tu presencia es luz para mí.